Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Pariweleando con Voz, el consultorio de Telemedellín. No es un noticiero, no es un informativo, es donde nos sentamos a conversar, a charlar, a aprender con una persona especializada en un tema diferente. Estamos transmitiendo en vivo desde el canal Parque Telemedellín. Esto es Villa Carlota y hoy viernes lo invitamos para que este fin de semana venga, se acerque al parque, esté acá, puede venir a hacer un picnic, estar con su familia. El domingo es un día muy rico, puede ir a la ciclovía y entonces bajar. Estamos muy cerquita de la avenida El Poblado. Y también les tenemos una invitación muy, muy especial y es venir al Tour Telemedellín a ver cómo se hace la magia de la televisión. Les queremos contar también que hay unas nuevas experiencias. Entonces los saludamos con mucho cariño desde acá, desde Telemedellín, desde Pariweleando con Voz y ya casi empezamos a pariwelear. André nos va a decir el tema. André Felipe, muy buenas tardes. Pariweleando con Voz. Pariweleando con Voz, Natalia. Pariweleando con Voz. Con cada uno de los televidentes que nos acompañan, así como nos antoja Natalia, efectivamente, especialmente disfrutando de este espacio de Telemedellín, de Canal Parque, del Tour Telemedellín, de todas esas atracciones nuevas que tenemos. Bueno, compartirles estas buenas nuevas también es parte de esa responsabilidad que tenemos como canal público, como un espacio de ciudad también. Y como nuestro compromiso es abrir no solamente las puertas de nuestro canal, sino del programa, Natalia Andrea, Natalia María, perdón, mire, ya nos mezclé aquí. Me cambié el nombre. Pero sonó bonito. También. Pues, ¿cómo le parece que los televidentes pueden llamar hoy? Pero es que le quiero pedir un favor muy grande. Me voy a dejar, les voy a contar, les voy a decir algo muy privado y en secreto a esos televidentes. Resulta que nosotros, cuando estamos en nuestras casas, lo digo como hijo, cuando tenemos personas mayores en las casas, a veces no nos quieren contar las cosas que les pasan. De pronto están en las casas, reciben llamadas sospechosas o están en las calles y son personas muy vulnerables y por pena o por temor a los hijos, a los hermanos, al esposo, no cuentan esas situaciones. Hoy vamos a hablar de la extorsión y cómo prevenir esos casos de extorsión en pariboliante con voz. Entonces, aquí, solamente nosotros vamos a hacer un compromiso. Si de pronto a usted le está pasando, le ha pasado, y le da pena, temor, lo que sea, pues no se quede con las ganas de llamar y consultar aquí, porque vamos a tener a esa persona especializada para que usted no se quede haya angustiado en la casa pensando qué va a hacer, porque hay cosas que nosotros muchas veces no queremos o queremos contar, pero no somos capaces de contar. Entonces, el compromiso es, bueno, si es que no tenemos ese caso cercano, pero estamos interesados y queremos dar nuestro barrio y nuestros datos, pues perfectamente lo van a compartir. Pero si les da penita, les da temor y les está pasando, no se limiten. Nos dan otro nombre, otro barrio, eso no importa, pero cuenten, por favor, con las autoridades. Ese es el compromiso. Y ya que les hicimos ahí ese compromiso y esa propuesta a los televidentes, Natalia, entonces sí, retomemos con que estas situaciones que se están dando precisamente están siendo contrarrestadas no solamente por la policía en general, sino que tiene un grupo especializado. Ese grupo especializado que se llama Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal GAULA. Entonces, nuestro invitado viene de esta institución. ¿Qué más sabemos de ese invitado, Natalia María? Antes de presentar al invitado, sí les quiero decir este tema, como usted lo decía, muy, muy delicado. No tienen que decir entonces su nombre si usted está pasando por una extorsión que le están llamando y que tiene una vacuna, pero entonces hable, cambie su nombre o aquí de pronto pueden tomar sus datos para que puedan trabajar y entonces no tengan esta extorsión. ¿Qué pasa también? También vamos a dar recomendaciones, por ejemplo, esa llamada millonaria, como es que cuando nos llaman nos dicen ¡Ay, es que se ganó 10 millones de pesos! ¡De el nombre de otras personas! Mucho cuidado con esas llamadas porque ahí es que están tomando nuestros datos, toda nuestra información personal. Entonces, vamos a tomar nota de estas recomendaciones. Ustedes, nuestra línea telefónica es 268-6033. Entonces, ustedes a llamarnos y a llamar al invitado del día de hoy, que es el Mayor José Edwin Espitia. Él es comandante del Gaula Metropolitano del Valle de la Burra, comandante encargado. Mayor, muy buenas tardes. Pari, Beliando con vos. Buenas tardes, Natalia y Andrés. Quiero hacer extensivo también un saludo de parte del señor Mayor General Oscar Ateortúa Duque, el señor Director General de la Policía Nacional y del señor Brigadier General Fernando Murillo Orrego, Director Antisecuestro y Antistorsión de la Policía Nacional. Bueno, Mayor Espitia, lo primero que queremos es brindarles la seguridad a los televidentes de Pari, Beliando con vos. ¿Por qué la policía se especializa o más bien tiene un grupo especializado en atender todos estos casos de extorsión en sus diferentes modalidades? ¿Y por qué esos televidentes pueden estar tranquilos de que esa gestión que ustedes realizan obviamente va a guardar su identidad y ustedes siguen trabajando para prevenir toda esta situación? Ok. El Grupo Gaula, Grupo de Acción Unificada para la Defensa de la Libertad Personal, se creó en la institución alrededor de hace unos 20 años, principalmente para combatir el flagelo del secuestro, que si nosotros nos acordamos, nuestro país vivió una época muy crítica con este flagelo. Tuvimos años en donde se presentaron alrededor de 3.500 secuestros en un solo año y gracias a la creación de este grupo y a otras estrategias que se crearon de gobierno institucionales, se logró reducir. Hoy en día tenemos unas cifras relativamente bajas que si bien es cierto, todavía hay casos que nos preocupan, el flagelo existe, pero pues ya no está como antes. Y también el fenómeno de la extorsión, que a lo contrario del fenómeno del secuestro, desafortunadamente ha ido en aumento y es lo que hoy nos preocupa en el país. Algunas personas pensarán que ustedes entonces solamente tienen que combatir la extorsión y el secuestro, pero ustedes tienen muchas otras funciones, hablemos rápidamente de otras funciones que ustedes tienen. Vale. Como lo decíamos, el GAULA es una unidad especializada que principalmente se dedica a combatir los fenómenos contra la libertad personal. Dos de ellos son el secuestro y la extorsión, pero adicional a ello, como lo mencionaba Natalia, tenemos casos de desplazamiento forzado, casos de desaparecidos, casos de trata de personas, que son otros delitos también que atentan contra la libertad de las personas. 268-6033, 268-6033, para que se cojan confianza y nos llamen en unos minuticos para que de pronto le hagan las averiguaciones pertinentes sobre el tema de la extorsión aquí al Mayor Espitia. Bueno, también lo decía Natalia ahorita, hay muchas modalidades de extorsión, pero qué tal si empezamos, porque aquí no damos por hecho que sepamos qué es la extorsión. Muchas personas, o así sea un solo televidente que no lo sepa, pues yo creo que requiere la explicación. ¿En qué consiste ese delito de la extorsión? ¿Cómo lo extorsionan a uno? Y si quiere, vamos arrancando ahorita con las modalidades. Vale, entonces empecemos de pronto ahondando un poquito en el tema de la extorsión. La extorsión es uno de los delitos que se configura en Colombia que consiste en el que constriña, amenace a otra persona para hacer, tolerar u omitir una cosa en provecho de terceros. Principalmente ese provecho o ese constriñimiento que se da es económico. Espere un momentico, un momentico, acuérdese pues que aquí estamos hablando con doña Pepita, con doña Lolita y vamos a sacar a poquito a Natalia. Claro que sí. Cierto que como que nos ayuda a desmenuzar, es que eso de constriñir suena raro y ahí hay otros términos que de pronto son muy técnicos. A ver, eso cómo lo traducimos así como en el español de parigüeleando. Nos están pidiendo plata. Sí, pero a través de intimidación, a través de una amenaza, de doblegar la voluntad de la persona para que sea... ¿Cómo se puede hacer la intimidación? ¿Por qué menos? Hay diferentes formas que de pronto ahorita lo abundamos más y quisiera de pronto tocar el tema de qué modalidades hay porque cada modalidad tiene su forma de ejecutarse. Entonces, nosotros hemos catalogado las modalidades de la extorsión en tres grandes conjuntos. Uno que sería la extorsión clásica, otro que sería la extorsión carcelaria y el tercero que sería la extorsión en menor cuantía. Muy bien, empezamos por la clásica entonces. Ok, la clásica es la que generalmente se realiza a través de llamadas. Entonces, es lo que conocemos nosotros cuando el delincuente llama a una persona y a través de la intimidación de una amenaza y haciendo provecho de alguna información que pueda tener de la víctima lo obliga a que esta persona le entregue un dinero. Digámoslo que en términos general eso se puede catalogar como una extorsión clásica. Otro ejemplo es el de que la persona o el delincuente llega directamente a abordar la víctima, lo hace de forma directa y a través de una amenaza, a través de palabras soeces lo obliga a que esta persona le entregue dinero. Pues que lo coja en la calle armado y se lo lleve entonces para un cajero y lo obligue a entregarle dinero o el dinero que lleve. Entonces, esa sería una y la otra sería por medio de una llamada, pero cuando a uno lo están llamando pues uno puede colgar, uno tiene muchas maneras como de defenderse, de protegerse. ¿Cuáles serían unas maneras que usted diga bueno, cuando usted escucha esto por favor cuelgue la llamada o cuando, o sea, como que el ciudadano normal empiece a entender esas claves que le podamos dar para que se proteja? Bueno, lo primero que hay que hacer es cuando se recibe una llamada y yo siempre se lo digo a la comunidad, nosotros nunca vamos a estar preparados para recibir una llamada y más cuando la otra persona que está al otro lado del teléfono te dice yo soy fulanito de tal grupo ilegal, por citar un ejemplo, no, yo soy del ELN, porque ellos aprovechan mucho las noticias que estén de momento entonces hagamos un ejemplo que actualmente está en auge las situaciones que nos ha afectado el país con este grupo ilegal, armado ilegal del ELN entonces si una persona recibe una llamada de otro sujeto que está diciendo que es del ELN automáticamente se va a sorprender y va a sentir temor ¿qué recomendación nosotros hacemos ante eso? antes de que la persona conteste es tratar de guardar la calma y no contestar directamente a las preguntas que le están realizando porque eso es a lo que lleva el delincuente a confundir a la persona y a que nosotros demos información que inconscientemente vamos a brindar después de que nosotros escuchemos algo de la conversación es colgar la llamada y de inmediato comunicarse con nuestra línea única de emergencia que es la línea 165 del GAULA de la Policía Nacional donde un funcionario experto está a las 24 horas del día presto para asesorarlo de acuerdo a la situación que se le haya presentado bueno aquí ya tenemos entonces un esbozo de cuál va a ser la dinámica de Pariguelando con vos hoy nos están ayudando a entender cuál es ese delito cuáles son esas modalidades cómo podemos prevenir y cómo vamos a acudir después del mensaje de los mensajes que vienen unos dos o tres minuticos vamos a seguir desglosando los a poner muchos ejemplos para que ustedes también nos ayuden a entender si les ha pasado alguna situación incluso porque eso le sirve a las autoridades para conocer casos que de pronto no son tan cercanos a esos modos de operar que generalmente son comunes en nuestra ciudad y en el país ya hablamos de la extorsión clásica había una segunda usted la mencionó extorsión carcelaria qué es y qué diferencia tiene con la anterior con la clásica bueno la extorsión clásica se denominó precisamente con ese título porque el delito proviene desde las cárceles cuando se empezó se empezaron investigaciones que nos dieron a nosotros a conocer cómo es el contexto del fenómeno nos dimos cuenta que las llamadas o el origen del delito se da desde las cárceles los delincuentes han diversificado el delito como tal y hay muchas más modalidades dentro de este conjunto de las llamadas denominadas carcelarias vamos a citar un ejemplo que es el que está muy común o ha sido muy recurrente en todas las regiones del del país a muchos de pronto les ha ocurrido que en la otra línea llaman identificándose como un supuesto familiar diciendo que determinado miembro de la fuerza pública porque es primero una suplantación tiene capturado o que un familiar nuestro está en problemas y que la persona tiene la obligación de contribuir con un con dinero para que esta persona no sea judicializado para que esta persona no tenga inconvenientes legales u otra clase de situaciones yo creo que este es el ejemplo como más común que se le puede presentar a la comunidad en general vamos a escuchar entonces un audio donde vamos a tener este ejemplo que es lo que pasa en estas llamadas identifiquemos entonces que es lo que pasa para que estemos bien bien conscientes cuando hacen estas llamadas y para saber cómo reaccionar escuchémoslo entonces aló buenos días buenos días ¿con quién hablo? con Luz Marina yo vatico le paso a su sobrino díaz díaz por favor ayúdeme ayúdeme que me tiene detenido díaz por favor ayúdeme mauro que le pasó a mauro aló ¿qué más señora? ¿qué más viene a Luz Marina? bien sí señor ¿usted me tiene a mi sobrino? estamos haciendo un puesto de control aquí de policía de carretera habla con el proyecto Diego Pérez pasa que estamos en un puesto de control acá y en un registro que le hicimos a un vehículo ay ¿cómo así? no no sargento ¿qué debo de hacer? ¿qué tengo que hacer? entonces mi señora diga si está dispuesta a colaborar aquí con nosotros necesitamos cinco millones de pesos y de lo contrario nos tocará dejar detenido a su sobrino bueno si lo puede dejar detenido si por ejemplo es la policía el que está diciendo yo tengo aquí a su sobrino no el ELN o otra fuerza pero si dice no es que es la policía y tengo aquí detenido a su sobrino porque encontramos algo o se tienen que ir para el DAS ahí hay por ejemplo una clave para decir eso no puede pasar no pueden pedir dinero bueno ¿qué es lo que pasa en esta llamada? si ustedes se dieron cuenta de pronto en el contexto en que se genera la conversación la persona que está al otro lado de la línea de la víctima lo que está son sacando la información la señora inconscientemente le está suministrando ya los datos de un nombre del sobrino está suministrando los datos de ella y el delincuente aprovecha esta situación para que a través de esa información que está consiguiendo presionándolo entonces ya la víctima da por hecho de que si se trata de un familiar sin antes verificar y el delincuente lo que va a tratar en esos momentos es evitar que la persona cuelgue la llamada él va a tratar de hablar muy rápido va a tratar de generar confusión y le va a empezar a generar presión para que precisamente la persona no alcance a razonar y hacer otras acciones que son muy sencillas entonces en estos casos cuando tengan una situación de un familiar que está en problemas cuelgue la llamada y acuda a los familiares cercanos a esa persona y directamente a ellos y ahí ya nos vamos a dar cuenta que el familiar efectivamente pues no está en ninguna situación de problemas ni nada y lo que uno les aconseja a la comunidad que no se asusten si de pronto o no se aceleren si de pronto el familiar no les contesta de inmediato sino que busquemos más bien asesoría antes de entrar a creer lo que nos están diciendo porque obviamente es una suplantación que están cometiendo y no es ningún miembro de la fuerza pública el que está en el otro lado de la línea estamos hablando estamos pariboleando de cómo prevenir la extorsión con el mayor José Edwin Espitia comandante encargado del GAULA vamos a continuar pariboleando con vos y esperamos sus llamadas al 268-6033 los esperamos después de este corte de mensajes institucionales estás viendo pariboleando con vos seguimos pariboleando con vos y hoy pariboleamos sobre cómo prevenir la extorsión bueno resulta que en el segmento anterior hicimos la definición de algunas de esas modalidades de extorsión es lo que queremos acercar esos casos esas situaciones que son reales para que a usted no le pase por favor recuerden también que tenemos una línea telefónica habilitada 268-6033 268-6033 para que nos llamen y nos compartan su experiencia o hagan las preguntas que quiera aquí por ejemplo nuestro invitado mayor José Edwin Espitia el excomandante encargado del gaula metropolitano del valle de Aburrá y en este momento tenemos llamada de Pilar Muñoz desde Itagüí Pilar muy buenas tardes pariboleando con vos Pilar Murillo Pilar Murillo Pilar como le ha ido a mí me perdona que le cambié el apellido pero se lo voy a compensar con un cafecito ya está tomando café o no ya estoy aquí tomando con ustedes claro esperenme un momentico pues ustedes quieren cafecito o no mayor usted también toma café a Natalia ni le pregunto porque usted ya sabe doña Pilar entonces esperenme un momentico para que mientras usted le va preguntando aquí al mayor Espitia vamos a brindar con cafecito cuéntenos cuál es la inquietud que tiene buenas tardes para los tres cómo están muchas gracias doña Pilar adelante bueno yo voy a aportar algo porque realmente a mí ya me pasó pues pero gloria a Dios que no pues no alcanza don Astrosioname yo que como yo trabajo en casas entonces resulta que la primera llamada que me hicieron de una me dijeron hola tía cómo estás y yo como que reaccioné porque ya había escuchado esas pues como que esas cosas de que estaban llamando Astrosioname yo como que reaccioné y yo dije tía ya era cercano para usted pues sí entonces yo dije tía bueno si yo soy su tía entonces cómo me llamo y ahí no me colgó la llamada bueno esa fue la primera vez la segunda fue cuando me llamaron me dijo hola tía cómo estás y le dije yo bien con quien hablo y me dijo no tía yo soy su sobrino y yo pero es que para su mala noticia yo no tengo sobrino y volví y me colgó entonces tenía como para aportarles eso porque pues gracias a Dios como que reaccioné como que me acordé se me vino a la mente que eso lo están haciendo y bueno Gloria a Dios no pasó nada afortunadamente porque estaba trabajando entonces dígame donde uno le hagan eso trabajando creen que uno también hace parte de eso ¿cierto? sí señora oiga doña Pilar en primer lugar el brindis que le debíamos por el cafecito por el alquito que usted se está tomando con nosotros para que se lo tome todas las tardes muy juiciosa viendo Pariboleando con vos de lunes a viernes claro que sí bueno hasta luego que estén muy bien y segundo también para agradecerle por la llamada y por ser tan pilosa otro brindis por usted o yo entonces mire que por ejemplo aquí ya tenemos otro contexto y es que las personas a medida que van escuchando en los medios de comunicación y precisamente de las mismas autoridades ¿cómo es que operan estas vanas criminales? pues también van tomando medidas son un poco más cautelosas ¿qué le podemos responder a doña Pilar Murillo sobre esa manera de proceder que ella tuvo en ese momento particular? bueno primero que todo darle las gracias por comunicarse con nosotros por tener confianza en las autoridades que yo sé estoy seguro que en algún momento escuchó algunas de las recomendaciones que es casualmente lo que estábamos manifestando ahorita que las personas cuando guardan la calma y escuchan atentamente de pronto ya se pueden tomar una decisión como lo veíamos a ella de pronto el delincuente en el momento la presionó tanto que ya no se había acordado que no tenía no tenía sobrinos y aunque de pronto suene algo jocoso algo cómico a muchas personas les ocurre y no caen en cuenta de la situación hasta que ya de pronto han caído en el error de consignar y de pronto pues no han tenido la oportunidad tampoco de escuchar las charlas de prevención del gaula de la policía nacional no es solamente para las empleadas domésticas para las empleadas que trabajan en las casas los porteros por ejemplo tantas veces que dicen es que tengo que llevar un domicilio y no revisan bien nada más hoy me pasó yo dije no eso no es para acá cuando menos pensé en mi casa estaba una persona tocando entonces se queda en la unidad una persona que no conocemos rondando sin saber para dónde va entonces esto puede también acarrear pues no solo una extorsión sino también pues un de pronto un robo alguna cosa así entonces tengamos mucho cuidado los empleadores es una cantalética que hay que decir por favor tenga mucho cuidado con las llamadas tenga mucho cuidado con esto esta de tía se oye muchas veces y aún se sigue escuchando y una que escuché ayer que me mandaron también un audio es que le están diciendo a uno con toda pues la tarjeta mire es que tengo aquí su tarjeta de este banco con toda la información ya la tienen solamente necesitan algunos dígitos del banco para entonces empezar a hacer una extorsión esta es también una llamada carcelaria vamos todavía ahí o sería una en cuantía no esa la podríamos catalogar dentro de las extorsiones clásicas pero aquí de pronto si se nos genera algo de confusión en algunos casos habría que mirar muy bien la forma o el contexto en el que se nos presenta la llamada si es como tú me dices puede catalogarse como un delito de estafa que están haciendo los delincuentes entonces ya pasamos a lo del tema de la famosa llamada millonaria que ocurre cuando inicialmente tratan de sustraer nuestros datos personales haciéndose pasar por diferentes entidades entonces está el ejemplo del banco el ejemplo del colegio el ejemplo de la empresa donde ya previamente han conseguido datos que son públicos son fáciles de conseguir desafortunadamente nosotros no tenemos la conciencia de proteger nuestros datos personales y más hoy en la actualidad con el uso de las redes sociales el uso del internet de las telecomunicaciones nosotros todo tendemos a publicarlo y nuestra información es eso es pública entonces así mismo nos la sustraen y el delincuente quiere aprovechar toda esta situación precisamente para engañarnos y obtener provecho de eso entonces está el caso del banco como lo mencionabas le recordamos línea telefónica abierta para ustedes pregunten aprovechen pues 268-6033 268-6033 mayor espiria y ahorita cuando estábamos en los mensajes institucionales usted nos decía Natalia y a mí que dentro de la extorsión carcelaria hay otra modalidad otras situaciones que se dan porque no ahondamos en ella porque realmente esa es de las que uno no escucha mucho en los medios de comunicación para mí particularmente no sé Natalia si ya la había escuchado no, más adelante vale de qué se trata esta modalidad los delincuentes desde las cárceles están contactando empresas o particulares que presten servicios domiciliarios bien sea de acarreos o un servicio profesional como por ejemplo una topografía un servicio de arreglo a una vivienda otra clase de situaciones similares primero contactan a la persona que va a prestar el servicio y lo citan generalmente a zonas rurales o a zonas donde la comunicación se empiece a dificultar o sea la señal débil cuando logran que las personas van allá en busca de un supuesto servicio la llamada cambia de contexto y le empiezan a decir a la persona vea usted no viene para el servicio de acarreo o para el servicio domiciliario sino que usted está hablando con una persona que se identifica como integrante de algún grupo delincuencial y inmediatamente le dicen o le hacen creer a la persona que está secuestrado y le dicen que tiene que apagar el celular la gente desafortunadamente entra en pánico y lo que hacen es acceder a apagar el celular y a la vez esta persona está contactando a los familiares que ya previamente ha obtenido o a los mismos propietarios del vehículo o de la empresa y le hace también creer que la persona está secuestrada y ahí empieza el tema de la extorsión aquí en Medellín y generalmente en el área de Antioquia ya hemos tenido varios casos y como tú lo decías Andrés no es recurrente y no ha sido como muy común y de pronto por eso la comunidad no conoce esos casos y la invitación es primero a que se acerquen a las autoridades que nosotros estamos dispuestos a capacitarlos a orientarlos y asesorarlos en el tema nuestra línea telefónica es 268 6033 y en este momento tenemos a Marta desde Aranjuez Marta muy buenas tardes Pari hueleando con vos buenas tardes ¿cómo está? muy bien gracias adelante Marta yo le quería preguntar al señor de que yo vivo con mi compañero él tiene sus tres hijos pero hay uno de ellos que yo he recibido amenazas varias veces y él también y de igual manera yo no quiero yo le dije a él de que yo iba a demandarlo porque estas amenazas ya se vuelven malucas y es para acarrear problemas entonces yo le quería preguntar a ver a dónde acudía o cómo me asesoraría o qué haría yo y de igual manera yo grabé una amenaza que él me llamó el domingo entonces yo necesitaba saber a ver qué puedo hacer Marta desde Aranjuez muchísimas gracias por Pari huelear con nosotros Mayor claro que sí señora Marta buenas tardes la asesoría que yo le doy o la indicación que tengo para darle es que se acerque inicialmente a una estación de policía la más cercana de acuerdo al sitio donde usted reside o si no directamente a las instalaciones de la fiscalía porque ante estas entidades porque eso se trataría ya de otros delitos que pronto no son de nuestra competencia la fiscalía aperturaría una investigación y de acuerdo a eso la orientaría frente a la situación en particular estamos parigüeleando con vos y estamos hablando sobre cómo prevenir la extorsión ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales estás viendo parigüeleando con vos y seguimos parigüeleando con vos y hoy parigüeleamos sobre cómo prevenir una extorsión ojo pues muy juiciosos porque tenemos abierta una línea telefónica 268-6033 268-6033 para que parigüeleen con nosotros y con el mayor José Edwin Espitia comandante encargado del gaula metropolitana del valle de Aburrá mucho cuidado porque hemos hablado a lo largo del programa de las diferentes de las modalidades de extorsión hablamos de la extorsión clásica extorsión carcelaria que se da desde las cárceles siguen delinquiendo desde las cárceles aquí nos dio diferentes ejemplos y tenemos todavía pendientes de menor cuantía y una novedosa entre los jóvenes porque dan información íntima entonces eso ya lo vamos a abordar pero Mayor y Natalia les quiero pedir un favor como aquí siempre le damos primero el espacio a los televidentes entonces ojo pues que ya nos comprometimos con esos dos temas pero primero le respondemos a Eugenia de Boston Eugenia muy buenas tardes por igualando con vos Hola buenas tardes ¿Cómo están? Bien y usted ¿Cómo le ha ido? Eugenia ¿Cómo ha estado? Bien gracias a Dios Nosotros muy bien aquí con cafecito y usted me va a permitir nosotros repetimos que quedamos con ganas de más tinto Tranquilo no hay problema Ah bueno muchas gracias pero mientras tanto cuéntenos pues que nos quiere compartir o que le quiere preguntar al mayor especial Listo quería preguntarle pues como al comandante que yo pasé también por un caso similar ya que una persona muy cercana a mí una amiga hágase decir así ella me me pidió el favor que es que estaba pues como embalada por una cuenta que le iban a consignar una plata pues como de un negocio que hizo y resulta que a los días entró la plata pues en mi cuenta y la cuenta fue bloqueada llamo a preguntar por qué fue bloqueada después de haber retirado el dinero siempre fue una cantidad pues bastante y resulta que llamo cuando llamo al banco me dicen que fue el problema de una extorsión que entonces por eso me me bloquearon la cuenta y todo en ese momento yo estoy pues como pasando por ese proceso sin embargo yo tengo pues como todos mis papeles y mi mismo muestro donde realmente yo no tengo pues como nada que ver en el problema pero sin embargo estoy pasando pues como por un problema judicial ya que ya que pues entró esa plata a nombre mío sin yo tener como que ver entonces si quería pues como preguntar qué puedo hacer más aparte de presentarme al banco y eso bueno doña Eugenia muchas gracias por compartirnos su caso de verdad de parte del equipo de Paribolendo con vos esperamos que no solamente esta respuesta sino que todo el proceso usted lo pueda resolver muy bien y un abrazo muy fuerte entonces para mandarle la mejor de las energías bueno entonces aquí mire que la pregunta pues es un poco extensa que rico darle mucha claridad no solamente para cómo proceder frente al banco sino desde el soporte institucional desde las autoridades realmente para que no se sientan tan desprotegidos cuando ya han vivido una situación de estas y tienen tantos soportes y tantas maneras de demostrar que ellos no están inmersos en esa situación directamente bueno digamos que el caso de de la señora es que ella se se convirtió prácticamente en una víctima indirecta de la modalidad de extorsión carcelaria víctimas indirectas indirectas y sería digamos así como una víctima indirecta que es lo que pasa con estos casos si bien es cierto como lo explicamos ahora el delito y los victimarios provienen desde los centros carcelarios ellos utilizan a personas que están en la parte externa para recaudar el dinero producto de la extorsión y generalmente lo hacen a través de consignaciones utilizan a otras personas a terceras personas para que contacten a personas incautas o de buena fe para que ellos sean los que reciben esos dineros y en algunas de las ocasiones como en el caso desafortunado de la televidente terminan involucrados en este proceso que es el consejo que le damos nosotros como gaula que por favor se acerque a la fiscalía o se acerque a nuestras instalaciones que se comunique a la línea 165 para que pueda comentarnos el caso para que pueda entregar la información a las autoridades y pueda solucionar su inconveniente y aquí un mensaje muy importante porque tan fácil que un amigo le diga ve préstame la cuenta un momentico y uno pues confía en la gente uno de buena fe presta la cuenta y yo creo que nos vamos a tener que volver más desconfiados y decir no nada no puedo prestar la cuenta abre tú una cuenta porque entonces nos podemos ver pues involucrados en una extorsión o en un crimen en otras cosas que pues es mejor evitar y prevenir habíamos quedado entonces en una extorsión en cuantía ¿qué quiere decir eso? Bueno esta clase de extorsión o esta modalidad de la extorsión en menor cuantía de acuerdo a mi experiencia y mi forma de ver pienso que es la más compleja de investigar y que desafortunadamente en el país se está expandiendo principalmente aquí en el área metropolitana también es muy recurrente y es la más difícil también para las personas para identificar y muchas veces también para denunciar ¿en qué consiste? tiene diferentes factores primero encontramos en esta modalidad que las víctimas y los victimarios conviven en un mismo entorno que las cuantías como su nombre lo indica son muy pequeñas las exigencias varían entre mil pesos dos mil pesos hasta diez mil o cincuenta mil pesos como son cuantías tan pequeñas hay gente o hay afectados que prefieren no denunciar entonces para entenderlo mejor con un ejemplo esos casos en donde supuestas personas nos ofrecen la seguridad del barrio que por estar haciendo la ronda detrás de eso está el fenómeno de la extorsión en menor cuantía entonces observamos que al lado del conjunto residencial parqueamos nuestro vehículo porque no hay más espacio y encontramos a esa persona que inicialmente se dice que es de buena fe ofreciendo ese servicio pero que en el momento que no le pagan entonces arremete contra los bienes entonces ya al otro día vamos a encontrar el vehículo rayado vamos a encontrar que nos cometen un hurto y otras situaciones que de pronto se pueden presentar por ahí empieza a entrar este desafortunado fenómeno de la extorsión en menor cuantía entonces uno puede llamar al 165 y decir esto está pasando en mi barrio por favor vengan que pues nos están pidiendo dinero para cuidar los carros como usted lo acaba de decir uno puede llamar y ustedes entonces se hacen caso también de algo que pareciera pues como que nos vamos acostumbrando y pensamos que es normal sí claro otro caso que se presenta muy frecuente es desafortunadamente con nuestros tenderos a nuestros tenderos les piden esas mínimas cuantías y ellos por no denunciar de pronto también se ha vuelto digamos así un poco de costumbre o de una cultura de la ilegalidad que se está creciendo porque las personas pues simplemente no le dan la importancia a ello si una persona que tiene comercio tiene se está lucrando con un millón de pesos digámoslo así y la exigencia es de 10 mil pesos pues él va a pensar que esos 10 mil pesos es una cuantía muy pequeña y que prefiere pagarla y no denunciar por no meterse en problemas el llamado es a que a que se comuniquen a la línea 165 o que vayan directamente al GAULA para que los podamos asesorar bueno mayor Espitia también tenemos aquí pendiente hicimos una recomendación al inicio del programa les dijimos a las personas mayores mucho ojo que ustedes de pronto les da temor les da pena denunciar pero también estén muy pendientes porque no solamente son estas personas todos somos vulnerables miren por ejemplo las personas más jóvenes están muy acostumbradas a intercambiar información privada información íntima entonces aquí viene otra modalidad que usted nos estaba diciendo es sexting ¿cómo se dice eso? ¿y en qué consiste? claro el sexting es una práctica no es como tal el delito el sexting ¿en qué consiste? en que a través de medios electrónicos o dispositivos de telecomunicación intercambiamos información íntima eso generalmente se está presentando entre nuestros jóvenes pero pues hemos identificado que no tiene no tiene digamos la siguiente edad hay personas ya adultas también que han han caído en esta modalidad desafortunadamente por las relaciones interpersonales e incluso extramatrimonales que algunas personas tienen en esas relaciones intercambian información íntima o fotografías por ejemplo o después de que se genera ruptura de la relación pasa el tiempo y la persona obsesionada incluso por digamos así un tipo de venganza acude a la otra persona y le amenaza con divulgar esta información a todo su entorno familiar a cambio de bien sea dinero o de otros provechos porque también lo hemos evidenciado el llamado es principalmente a las personas a que tengamos muy claro qué vamos a hacer con nuestra información íntima con quién vamos a compartir esta información cómo lo vamos a realizar y en el caso de nuestros jóvenes estemos muy pendientes de por qué medios ellos lo utilizan nosotros ahorita todos utilizamos el medio de internet pero muchas veces no estamos viendo nuestros hijos a qué páginas acceden con quién interactúan o con qué personas se comunican y desafortunadamente es ahí donde personas inescrupulosas se aprovechan de la inocencia de nuestros hijos tenemos una llamada desde Itagüí Blanca muy buenas tardes Pari hueleando con vos buenas tardes a los tres que están allí es la primera vez que escucho este programa sí buenas tardes adelante doña Blanca le decía que usted dijo es la primera vez que ve el programa entonces yo le iba a decir pues aquí se va a tener que quedar con nosotros a las cuatro de la tarde Pari hueleando con nosotros ay qué bueno sí muy bueno vea entonces yo le estaba comentando a la niña que me contestó que a mí me pasó un caso igual a una de las señoras que llamó una hermana a una hermana mía le pasó y ella estaba comiendo descuento ella estaba preocupada porque la llamó un muchacho y le dijo hola tía y ella ella le pareció la voz a un sobrino de nosotros y le dijo hola papi qué le pasó y ella y él le dijo ay tía fíjate que es que me tienen detenido porque dañé un carro y me están cobrando una plata entonces ella le dijo y por qué no llama a su papá y le dijo no 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 porque él de pronto se enoja y no yo no quiero que él se dé cuenta es a ver tía si usted me consiguió una plata y me consigna entonces ella le dijo ay pero cuánta plata claro que yo no recuerdo cuánto que ella me dijo y ella le dijo al muchacho vea yo voy a ver si de pronto con una vecina yo me consigo esa plata entonces fue donde una vecina y le dijo vecina vea esto y esto me pasa con un sobrino y no quiere que yo llame a mi hermano y le dijo ay tía lúdare no no vaya a comer cuento que vea esto y esto y esto pasa entonces ella ahí mismo como ella le dijo al muchacho que volviera a llamar ella dijo bueno ya sé qué le voy a decir entonces el muchacho volvió y la llamó y le dijo ella no yo no yo no voy a dar ninguna plata porque eso es mentira si yo lo voy a denunciar y ahí no le colgaron y al tiempo me llamaron fue a mí y como yo ya sabía lo que ella me había dicho yo le dije vea llámeme en tres minutos que yo voy a ver qué plata tengo acá y era para para ver si yo marcaba con el celular a la policía y ellos escuchaban pero no me quiso volver a llamar doña blanca muchísimas gracias por paribeliar con nosotros y nos da pie entonces como a ese temor que hay cuando recibimos la llamada y quisiéramos llamar a la policía o al gaula pero tenemos mucho miedo porque pensamos que de pronto nos están espiando que de pronto nos están escuchando por el celular cómo se debe hacer esa llamada cuando los tenemos que llamar a ustedes debemos utilizar mejor otro teléfono pues porque a uno le da miedo que lo estén escuchando que lo estén mirando porque es pues a mí también me pasó y uno se pone muy nervioso uno tiene mucho miedo que de pronto estén en el barrio que lo quieran perseguir entonces qué es lo que debe hacer uno cuando tiene esta llamada y para llamarlos a ustedes qué es lo que pues de cuál teléfono lo debe llamar o ir hasta la fiscalía cómo debe proceder bueno afortunadamente hoy con el acceso de las telecomunicaciones se hace muy fácil comunicarse con nosotros nosotros tenemos una línea única de emergencia que funciona a nivel nacional y las 24 horas que es la línea 165 en estos casos como tú lo dices la extorsión genera mucho temor y mucha asesora impaciencia la gente que es víctima de este delito no tiene la razón para actuar a conciencia en determinados casos entonces lo que siempre aconsejamos es que trate de guardar la calma que se serene un poco y que llame de inmediato lo puede hacer desde un teléfono fijo un teléfono móvil es totalmente gratuito y lo van a atender una persona experta en el tema las 24 horas del día pero uno ahí no tiene ningún teléfono entonces uno qué dice pues es que uno llama y dice 165 me acaban de llamar me están diciendo pues haciendo la llamada millonaria pero yo no tengo un teléfono para darle de las personas que me acaban ustedes intervienen en el teléfono qué es lo que hacen de acuerdo a la situación el funcionario que está atendiendo la llamada en nuestra línea única de emergencia él puede tomar dos acciones lo puede asesorar directamente por teléfono o si no él va a transmitir el caso a los funcionarios que están digámoslo así en campo en cualquier ciudad del país si una persona por ejemplo está llamando desde acá desde Medellín la persona que recepciona la llamada la direcciona de inmediato aquí al sector y hay la posibilidad de que una patrulla o unos investigadores acudan directamente al lugar donde se encuentra la víctima no caiga y si usted pronto se está sintiendo vulnerable con estas llamadas entonces ponga alguna notica al lado de su teléfono para que esté consciente cuando le digan tía vea lo que está pasando y que no vaya a caer entonces en esta extorsión en estas llamadas millonarias estamos parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales estás viendo parigüeleando con vos y seguimos parigüeleando con vos y hoy parigüeleamos sobre cómo prevenir la extorsión para eso tenemos como invitado al mayor José Edwin Espitia comandante encargado del GAULA metropolitano del Valle de Aburra y también le recordamos que tenemos habilitada la línea 268 6033 por si le quieren preguntar algunos de esos mecanismos estrategias para prevenir la extorsión o si han tenido algún caso pues que lo puedan compartir pero también es muy importante hablar del tema de la estrategia de prevención esa sensibilización que se realiza en campo ese acercamiento que tienen ustedes con la comunidad incluso con campañas por ejemplo como yo no pago yo denuncio con el incentivar a esa llamada a la línea 165 y muchas más hablemos de todo eso que están haciendo ustedes desde el GAULA con la comunidad gracias yo creo que para nosotros como GAULA lo más importante es precisamente esa área el área de prevención y el GAULA tiene un grupo especializado precisamente para acudir a la comunidad para generar confianza en la comunidad para dar charlas en qué consiste nuestra campaña está bajo el eslogan yo no pago yo denuncio yo no pago yo denuncio es una campaña que lleva ya años a nivel nacional en donde nosotros a través de alianzas conferencias encuentros comunitarios asesorías nosotros nos acercamos tanto a las empresas como a la comunidad en general y a los diferentes sectores que son afectados por este flagelo para orientarlos en cómo prevenir la extorsión en cómo deben de actuar frente a estos casos en cómo deben asumir este fenómeno y lo más importante ante quién pueden acudir para que tengan confianza en las instituciones Mayor usted nos ha dado durante el programa algunas recomendaciones de pronto nos las puede volver a repetir o también agregar otras para que nos quede muy claro este tema y para que los televidentes sepan entonces qué hacer y cómo actuar bueno lo más importante como lo hemos venido mencionando a través del programa primero es guardar la calma segundo proteger muy bien nuestra información personal y nuestra información financiera como les decía hace un momento nosotros hoy con los temas de las redes sociales estamos muy dados a compartir información confidencial y esta información muchas veces es la que utiliza el delincuente para amedrentarnos o para intimidarnos para obtener provecho escuchar atentamente cuando se recepciona una llamada para que nosotros tengamos la oportunidad como víctimas de concentrarnos en qué es lo que está pasando y darnos cuenta en caso de que haya algún error tener a la mano los números de emergencia el número del gaula que es la línea de emergencia 165 que como lo manifestamos es totalmente gratuita funciona a las 24 horas y allí encontraremos a una persona experta que nos puede asesorar en el tema y también hay un número de celular al que pueden acudir usted lo recuerda ese número para que los televidentes puedan puedan llamar ahí a esa línea también sí señor ese número lo utilizamos pero solamente para aquí para el área metropolitana del valle de Aburrá pueden llamar a la línea 304-628-9304 304-628-9304 bueno mayor y yo le voy a pedir un favor me va a compartir uno de estos piezas que ustedes tienen precisamente para legitimar toda esta estrategia yo la quiero compartir aquí para que mientras recibimos la llamada de mil sedes de la américa ustedes se vayan acercando a esta institución a esta campaña yo no pago yo denuncio y a la línea 165 recuerden muy bien aquí se las voy a dejar mientras recibimos la llamada de mil sedes de la américa muy buenas tardes par y hueleando con vos muy buenas tardes muchas gracias que rico que programa programa tan maravilloso prendí el televisor y lo encontré y ahorita sigo tomando con ustedes café a la misma hora un programa muy interesante de todas maneras lo mío también es casi que como un aporte y mira que es el pan de cada día ya lo de la llamada de la famosa tía lo de llamar que si usted ya pagó su tarjeta en el banco y uno pues saber uno cómo les va a responder a mí también me ha pasado ya varias veces lo de la llamada de la tía y también digo lo mismo sobrinos que tan raro yo no tengo sobrinos entonces inmediatamente cuelgan si es para averiguar si ya usted pagó la tarjeta del banco yo no manejo tarjetas del banco y pum inmediatamente ahí mismo cuelgan entonces de todas maneras eso es como el pan ya de cada día y como para que al menos las personas se vayan dando cuenta de que tenemos que ser más avispaditos que ellos porque y si no entonces imagínate dónde vamos a llegar ese era mi aporte de todas maneras felicitaciones por ese maravilloso programa oiga muchas gracias y muy bien eso que nosotros debemos ser más avispaditos que esos delincuentes sí señora y pero sabe que quedamos muy agradecidos no solamente por esa energía sino porque usted nos deja ahí también otro mensaje que las personas con todas las llamadas que hemos recibido hoy nos damos cuenta que son más sensibles frente a este tema y también están siendo más avispadas para reaccionar que bien doña Emilce que nos comparte entonces ese mensaje que le vamos a decir a doña Emilce no doña Emilce quiero darle primero de todo las gracias por eso por ese aporte y la verdad que me siento muy complacido porque se nota que el trabajo que estamos realizando se está evidenciando en la comunidad que vean que las recomendaciones que nosotros hemos venido precisamente hoy a compartir ya la comunidad los está interiorizando y nos están ayudando antes a divulgar con sus conocidos con sus allegados y así lo que vamos a hacer es reducir este flagelo que tanto ha afectado a nuestro país me encantan las recomendaciones que tienen para nuestros hijos para nuestros niños y adolescentes les voy a leer una rápidamente eduque a sus hijos para que no suministren información a desconocidos tome precauciones para la asistencia al colegio no deje a los menores de edad cuidando a sus hijos controle dónde y con quién se reúnen sus hijos visite los sitios donde ellos están recreando bueno aquí hay otras recomendaciones entonces si se encuentran con estos volantes pues tómese el tiempo de leerlos porque de verdad le pueden servir muchísimo sí señora yo creo que ya nos queda un minutico para que usted haga su conclusión ese mensaje que nos debe quedar muy cortico por favor a los televidentes de Paribuelando con vos porque así nos vamos a despedir claro que sí para finalizar y agradeciéndoles el tiempo quiero decirle a la comunidad que interioricen nuestro lema yo no pago yo denuncio eso yo creo que sintetiza toda nuestra charla y que se grabe en este número por favor la línea 165 165 del GAULA de la Policía Nacional muchas gracias bueno Andrés Felipe Mayor muchísimas gracias por paribolear con nosotros a todos ustedes muchas gracias por tomar tinto por aprender por llamarnos todas las personas que nos llamaron hoy por conversar con nosotros por paribolear con nosotros a todos ustedes de nuevo muchas gracias y como siempre quédese aquí en su canal en Telemedellín siempre con vos